Y Quique, y Quique, Neublense de Chile, hoy irían a esa segunda fase. Esos partidos pueden tocar la Boca. Sí, después hay que ver, se armó un ranking y Boca va a tener un rival más favorable en esa primera etapa que le toca. Barcelona de Ecuador en Nacional, puede aparecer Melgar, Alianza Lima. Mirá. Hay que ver si es defensor de Sporting. Alianza Lima con un pipo grosito, ¿no? Correcto. Monagas, creo que Cerro Porteño, hay que ver si termina cayendo allí en esa fase de repechaje, pero para la tercera fase, no le va a tocar. Si los más difíciles, en ese primer duelo que tenga que enfrentar, no le va a tocar. Le ganas a todo, Martín. Ya pasó, Augusto ya estuvo. ¿Vos querés agregar algo del equipo? ¿Tenés alguna duda más, menos, una confirmación? ¿Qué dijiste? ¿Que el Turco va a dirigir a quién? Toluca. Toluca, dijo. Hay que ver si no se llevan a Merentier. Ah, pero lo decís a las 12.40. Cuando él dijo algo, quiero preguntar algo, quiero preguntar algo. A las 12.40 está diciendo que el Turco, que puede ir a Toluca, esta información que tenemos. No sé si es el Turco. Yo tengo una información. Merentier, ¿puede ir a Toluca? Yo no sé qué va a ser de la vida futbolística de Merentier. ¿Qué va a pasar con Merentier y su Turco? Lo que pasa es que es incómodo el momento de Merentier. Exactamente. Y ahora hay una ola Jiménez. Muy bien. Y Cavani juega siempre. Y Cavani juega siempre. Y bueno, mal, juega siempre. Entonces, como él se lesionó, yo creo que va a volver el fin de semana, o por lo menos la idea de que esté concentrado era la idea en estas horas. Ahora, hay que ver cómo se desarrolla el futuro de Merentier. Por esto que dice Esteban, hoy, y Mariano también, dice algo que es verdad. La gente está detrás de todo lo que ha generado Milton, Jiménez. Cavani juega siempre. Bien, mal, regular, pero es el 9 de Boca. Y además va a ser la cara de Boca para todo lo que viene, es el referente. Hay que ver en qué posición se ubica Merentier. Pero con la llegada de Gago, ¿vos crees que Merentier no sabía o no se pudo anticipar? Y fue tema de discusión para nosotros. ¿Iba a perder terreno? ¿De qué iba a jugar, no? ¿De qué iba a jugar? ¿Dónde iba a jugar? Entonces, si Toluca lo viene a buscar y Merentier toma una postura, eso será charlable. Boca le fijó una cláusula fuerte de 18 millones de dólares. Impagable. No, impagable. Impagable. No lo vale. Bueno, eso es de presa, discutible. Pero bueno, Boca sabe que era una situación que podía darse en el tiempo. Dios, esto es una noticia muy fuerte. Noticia de verano, ¿eh? Sí, sí, pero como justo en el arranque. Sí, es un nombre. Ya casi estamos en verano. Mercado de Paz. Sí, ya empieza. Ya estamos. ¿Cómo estás? Me estás disipulando. No, al contrario. La tiene con vos, ¿eh? No cuenta. 6 de diciembre. Estamos en verano. Hace un mes. Un mes. Y tres días. Te lo cuenta, ¿eh? Te está contando todos los días. Terminan bien el año. Mira que viene la época de la renovación, ¿eh? Terminan bien el año. Bien, bravo. ¿Vos tenés algo contra él? ¿Cómo afuera? Es un amigo. Contra a mí también. Es así, son ciclos cumplidos. No, no. Ah. Se va a Toluca. Se va a Toluca. Dice el señor director que desea por el campeonato que está complicado. El director nuestro es desastre. El director nuestro que se ocupa en su equipo que es un desastre. ¡No! ¿Cuál será? Ahora quiero saber cuál es. Un desastre. Ahora quiero saber cuál es el equipo. Sí, quiero saber cuál es. El peor de todo. No, no, ¿cómo va a decirlo? El equipo que tiene problemas todos los días. Extrafutbolístico. Saludé. No, no. Se jugó, ¿eh? Gigante. No, no, no. ¡No es un botón! El equipo que tiene señalizador. El equipo que tiene mas! El equipo que tiene Glasgow toca el smoother. Sí, sí, fünf. No, no.